¡Hola gente! ¿Qué tal? Tenemos nuevo capítulo del anime de la temporada. Y lo mejor es que no solo es un capítulo, sino que han salido dos episodios. Ahora os lo explico porque es bastante épico. Hoy me he metido a YouTube y el canal de DafakBoom, el oficial de Skiddy Toilet, ha publicado el capítulo 45, que aquí lo tengo listo para empezar a verlo. Pero cuando hice la búsqueda en YouTube, me he dado cuenta que hay otro capítulo 45. Hay otro capítulo 45 que está hecho por Danline, que hace muchas recopilaciones de Skiddy Toilet, y ahora se ha animado a hacer sus propios capítulos fan, sus propios fan-made. Como sabéis, los Skiddy's están hechos con Garry's Mod y con un poco de 3D y varios efectos y tal. Y hay gente que se ha animado a crear sus propios Skiddy's. Así que vamos a ver primero el fan-made, que parece ser que además está bastante acertado al original. Y luego veremos el original. Así que tenemos doble ración de anime de la temporada. Vamos a verlo. Está como el cameraman dentro de un piso. ¡Oh, claro que se viene el combate! ¡Oh, nada mal, eh! ¡Ojo, ojo! ¡Está bien hecho! Están literalmente combatiendo... ¡Hostia, eso no me lo esperaba! ¡Qué guapo! Está currado, eh, para ser un fan-made. ¡Ah, ya está! ¡Eso es todo! Vale, ahí nos enseña cómo lo ha hecho con el 3D. ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Tiene sentido! Está bastante guapo, la verdad. Ahí nos enseña cómo va siguiendo la cámara al personaje, cómo saca el cañón, cómo cambia la cámara de dirección. ¡Dios, está muy bien, eh! Para ser hecho por un fan en pocos días, la verdad es que está bastante currado. Tené en cuenta que esto lo he tenido que hacer en 3 días más o menos, porque es cuando salió el último capítulo, donde se veía que se iban a pelear el altavoz manipulado contra el TV Man gigante. Así que está bastante bien para ser hecho en tan poco tiempo. Y ahora sí, ahora vamos con el oficial. Vamos con SkiwiToilet45, a ver qué tal. Empieza ahí con un cameraman agachado, con una ventosa de estas de baño, un váter destruido al fondo. ¡Eh, hay un humano! ¡Hay una persona normal! ¡Pobre señor! ¡Qué hay en váteres del cielo! Ahí está, el altavoz Man manipulado. El speaker boss y el TV boss usará hoy las garras por primera vez. Yo espero que sí. ¡Dios, que esto es demasiado! ¿Qué está pasando? ¡Madre mía! ¡Eh, ahí está! ¡Le acaba de arrancar un altavoz! ¡No puede ser! ¡Bam! Así me gusta. Hombre, la cosa es que el otro con el jetpack puede escapar siempre. ¡Eh, nice! La cara. Y desaparece con la nebulosa. Vale, gente, gente, hay mucha cosa que ver aquí. Hay que pausar esto. Vale, vale, vale. Dame un segundo para procesar lo que acabamos de ver. Hemos visto al TV Titan utilizar al fin las garras. Vale, primero, hay un cameraman aquí agachado, en plan asustado, ¿no? Como estaría yo en esa situación. Está lleno de Skidis aquí destruidos. Y en este hay una persona. O sea, están como en las afueras de la ciudad. Y hay una persona dentro de la caseta esta. ¿Quién será? Está ahí como asustado. Tiene miedo, obviamente. ¡Es que cae en Skidis el cielo, tío, reventándose! Vale, ahí está el... Ahí está el Speaker Titan disparando normal con el cañón este que tenía, que era el cañón como de bombas de vacío, que era bastante pondente, la verdad. Le tira un battery encima, ningún tipo de problema. Es que el TV Man es claramente superior. Mira el tamaño de eso. Ah, él también tiene un jetpack, es verdad. Tiene uno más grande, en plan, este tiene dos cohetes y este tiene uno entero. ¡Uy, qué destrozo, tío! Y ahí viene el momento épico. Este creo que no cuenta con armas cuerpo a cuerpo. Tiene el cañón y los altavoces, pero el TV Man... Ahí, ahí los despliega. Es muy loca la calidad de animación que ha tenido ya este creador, tío. Y se le va. Y se enfada. Es que este siempre huye. Siempre, siempre jugó caboneta, siempre. Y se enfada, obviamente, y desaparece. Con su nebulosa. Y ya está. Me hubiese gustado que enfocasen ahora a la persona. Al hombre que estaba en la ventana, en plan... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Por cierto, mientras editaba me he dado cuenta de una cosa que a lo mejor no os habíais fijado. Pero desde el capítulo 40 del Skibidi se han ido alejando de la ciudad. O sea, todo el rollo de los Skibidi empezó en un edificio, en el baño. Se fue trasladando cada vez a la ciudad. Había más guerra y eso. Pero desde el 40, que es cuando entra el TV Man con las cuatro televisiones en la espalda más su propia cabeza. Es cuando empiezan como a irse de la ciudad y empiezan a moverse fuera. En el 41 ya están como las calles más yendo hacia una zona más grande, como a un puente. En el 42 todavía siguen dentro de la ciudad, pero ya es como una parte más industrial. En el 43 y el 44 ya están casi fuera, como en carreteras así fuera de la ciudad. Y en el último, en el de hoy, están ya totalmente fuera las típicas casas americanas que son como caravanas y como estas casas así pequeñas, hechas de contenedores y tal. Ya se están alejando de la ciudad. Hay una cosa que no os habéis dado cuenta, pero mientras ese cameraman se esconde, mientras ese está ahí y del cielo literalmente caen Skibidis, el cameraman que está presenciando a este y grabándolo está de pie mirándolo de frente. Ahí le podrían haber metido un cañonazo a quien está haciendo el pop en este momento. Vale, este tiene que estar blindado o algo porque se acaba de tanquear un cañonazo de estos de vacío en todo el pecho y sigue caminando como si nada. En otros capítulos usaban un escudo tipo SWAT y tal. Aquí es como, nah, nah, yo me tanqueo las bombas de vacío como si fueran piedrecitas. Ahora mismo el que está grabando es un cameraman. Tenemos hasta ahora la teoría de que todos los vídeos vienen de cameramans porque cuando les golpean es como que se rompe la imagen y tal, grabado por una cámara. O sea que el que está grabando ahora es un cameraman y se está jugando la vida. Apreciamos su commitment en esto. Está como, tengo que grabar lo que está pasando. También el TV Titan se nota que es más poderoso porque mientras este le lanza todo lo que tiene encima, el Titan ni siquiera lo está hipnotizando con la tele. No sé si la televisión funciona con este porque este no tiene ojos realmente. O sea, ojos, entre comillas, el TV Man tampoco, ¿no? Pero a las cámaras normalmente le estarían que poner un protector. Los Skibis sí que tienen ojos y se la lían con esto. Entonces no sé si a él le puede utilizar la hipnotización esta. No sé si funciona contra él. Por eso está yendo full cuerpo a cuerpo. Puñetazos con la garra. Roca. Está muy guapo eso. Y se fue. No se vuelve a ver ningún ser humano escondido. Y la cara de mal humor. Está enfadadísimo. No le ha gustado que el otro se escape. Muy guapo este capítulo, la verdad. Ha estado tremendo. Pues bien, eso ha sido todo por el capítulo 45 de los Skibis y Toilet. La verdad es que esta serie con cada capítulo está mejorando. Está todo el mundo esperando nuevos episodios. Y el creador está currando como un cabrón para traer episodios nuevos cada dos o tres días. Así que seguiré subiendo esta serie. Suscribíos si no estáis suscritos. Y un detalle. En la parte de shorts de mi canal. Aquí he subido dos vídeos que han ido bastante bien sobre 10 secretos que no sabías de Skibis y Toilet parte 1. Y parte 2. Estoy recopilando como easter eggs y secretos y cosas así extrañas en vídeos cortos. Así que si no los habéis visto todavía, ahí tenéis un poco más de información. Por si hay algún detalle que no habéis visto o si hay algo de lo que estamos hablando en las reacciones. Que a lo mejor le hago referencia a alguno de esos secretos. Pues ahí tenéis más info por si se os ha pasado cualquier detalle. 10 cosas que no sabías de los Skibis y Toilets. Este personaje de aquí se llama Gordon Freeman. Es de Half-Life. Y aparece en varias ocasiones en capítulos del Skibis. No sabemos por qué está aquí. En el primer capítulo se ve esta cara humana. Haciendo búsquedas se ha descubierto que esta es la cara original del creador de Skibidi. De hecho aquí hay otra foto suya. En fin, eso ha sido todo. Yo me voy a intentar procesar el tremendo combate que se nos viene en el siguiente capítulo. Suscribíos y obviamente id al canal oficial de Dafukboom que es quien ha creado los vídeos. Así que os dejaré el link también en la descripción para que vayáis a mirarlo. Nos vemos en el siguiente y por aquí os dejo otro vídeo. Por si no sabéis qué hacer mientras tanto. Mientras esperas al siguiente, puedes entretenerte con este. Ahí te lo dejo.